De fondo va a sacar Dani Pérez Juega ahí con Jeric Harding, lanza Harding, buena canasta de Jeric Harding Qué buena estructura de saque de fondo, motivado para el partido de hoy, no sólo por la importancia del partido, sino por su época manresa no fue buena Harding, triple Ojito, que está Harding Yo creo que la ha acabado sacando fuera, de raro Buen trabajo de este Harding de tres, triple El partido que se rompe, 15 arriba, Maxi Manresa Un murmullo generalizado en el congos, ¿no? 8-0 de parcial va a dar Betis Harding, rompe ahí, ese parcial que le había permitido Se acaba dentro ese triple de Tyson Pérez Dani Pérez para Harding Pues esto está siendo mucho el partido, desaprovecha una ocasión para acercarse el Betis Partidos en los que, sobre todo en el tercer cuarto, se va del encuentro el Maxi Manresa Qué bien, ahora, qué gran acción, qué gran acción de Jeric Harding Sólo le dando recuperaciones, a mí me parece que fueron tres seguidas las que... A ver, Harding ¡Bueno! ¡Jeric Harding! Bueno, Harding Harding, Harding ¡Madre mía, qué habilidad! ¿Por dónde se ha colado Jeric Harding? Bueno, 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 qué rebote de Maxi Steinberg Después de eso, que volverá a fallar dos tiros libres y muera Mira quién aparece, mira quién aparece, Jeric Harding, 32 Lleva 32 puntos Jeric Harding 3-3, Harding Le ofrece el bloqueo Robinson, no lo toma Harding Sigue Harding, madre mía, le ha puesto los patines Y qué triplazo le ha clavado ahí en la cara a Bertans 36 para Harding La tiene Harding, Harding, es el hombre ¡Harding! 39 puntos, vaya triple El sexto en su cuenta El hombre más popular de todo el Valles Jeric Harding, 41 puntos, 6 de 11 en triples ¡Gracias! ¡Gracias!